Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga, hermaneto, que lindo estar saludándolos en este lunes maravilloso, buen comienzo de semana, siempre en bendición, siempre bendecidos, prosperados y en victoria. Y a ver, hoy lunes yo voy a ir a la Océana Andrade, pero no quiero que vaya la gente, el pueblo que no vaya, porque seguro que me va a estar esperando la policía, estoy seguro, vamos a ver, pero déjenme hacer la prueba. Entonces voy a ir yo y esperemos que nos den el local, en el nombre de Jesús que esta semana tengo que tener la llave del local ahí enfrente a Versace, un espectáculo, a Don Astela, la vamos a convertir a Don Astela, si yo te da vueltas en todos lados, yo soy un capo. Y si nos dan la llave el lunes que viene, hacemos inauguración de la iglesia, cumpleaños de la Patora, hacemos una fiesta tremenda, ¿eh, Patora? Hola, bendiciones a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, acá estamos, ¿eh? Tomando un cafecito, que me gusta a mí, capuchino, lentito, tomando algo rico. Miren qué lindo que está acá. El clima está espectacular, muy lindo, un ambiente muy lindo, muy familiar y bueno, estamos esperando eso, sí, es verdad. Estamos esperando, orando a Dios y haciendo todo lo, porque Dios hace lo imposible, ahora lo posible lo hacemos nosotros. Así que todo lo que es papeleríos y cosas, estamos mandando todo, así que sabemos que va a ser de tremenda bendición, Dios quiera me regale para mi cumpleaños. Yo creo que sí, Dios siempre es un Dios de fecha, de tiempo, siempre manda momentos justos. Incima viene Pascua también, o sea que es una fecha súper especial en el mundo cultural, así que va a ser algo maravilloso. Así que ahí los tenemos que esperar, los esperamos a todos, vengan con su familia, los esperamos con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con sus nietos, con todo. Vengan todos a la casa del Señor, que va a ser de tremenda bendición. Así que ahí los esperamos. Ya le vamos a pasar información, cuando tengamos todo le pasamos información. Saludamos a todos los que se conectan de allí de casa, para ir a Buenos Aires, Argentina, les mandamos un beso grande. Y toda esta semana congregar allá, saludos ahí a los carpinteros, muchachos. Toda esta semana congregar a la Casa de Alfarero y este fin de semana vamos a tener Semana Santa, así que viene lavamiento de pies, Santa Cena, ¿eh? Exactamente. Me llegan a meter sopres, muchachos, May Day, May Day. Este, entonces le estaba diciendo lo siguiente, esta semana lavamiento de pies, Santa Cena, un son con aceite, en Argentina, va a ser maravilloso, amén. Así que, bueno, ¿para qué mirar? Ya que voy a ser, te voy a bloquear, así, no mirar más, chao, tópatela, perejil. No, hombre, la demoniada, la, chao. Esto, lo bloqueamos, ¿te das cuenta? ¿eh? Así te ahorro el dolor de cabeza. Ah, porque la gente, yo no sé para qué mirar, a mí les gusta mirar, son mirones. Quieren, pero no pueden. Están endemoniados. Suéguetalo, Satanás. Así que, hermano, vamos con todo el fuego, te amo, te quiero, escuchame. Seguime en Instagram, Pastor Milán Soleimani, en Instagram, más de 220.000 seguidores. Yo también, hermano, lo queremos. YouTube, tiene más de 7.000 videos, ¿eh? Más de 7.000 videos por toda parte del mundo. Sí, qué lindo, volví a saludar. Pero, usted sabe que me comió mucho los vivos que hago en la radio. Los vivos que hago en la radio, porque el fuerte es la radio, que la gente me escuche por la radio. ¿Me entienden? Por eso hago los programas de radio, y la gente escucha por la radio. Y es la radio, chao, hermano, es la radio más grande de la Argentina. No, va a mirar ahí. Ah, verá. Ahí pasó la mencita, verá. ¿Ya? ¿Lo viste? Ah, bueno, vámonos, dale. Vamos. ¿Están los niños, güey? Sí, 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 pero vamos que ya tenemos que ir para el otro lado. Este, sí, ahí vamos. Vamos a empezar a hacer los vivos otra vez. Vamos, mi amor. Dale que estamos en el barrio, acá. Acá estamos en el barrio. Maravilloso. Maravilloso. Ahora que sí. Vamos por acá. Síganme los buenos. Sí, es muy importante estar, la voz. Es muy importante siempre estar. Que le bendiga. Vamos a Starbucks. Para que conozcan, el Starbucks del barrio. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahora tenemos barquetes y no fuimos! ¡Vamos! No, no, el calor que hace. Saluda a todo el mundo, el pastor. El pastor es amigo de todo el mundo, menos de Satanás. El pastor es amigo de todo el mundo, menos del diablo. Pero tenemos que volver a ser los vivos. Hay que volver a ser los vivos, estar con la gente, saludar a la gente. Vamos, que llegaron los chicos, en el bus. Ya vamos, que estamos acá a 4 o 4. No, me mató ahora. Voy un poquito, porque voy a salir de aquí. Así que, hermanos, ¡vamos con fe! Hoy voy a ir a la Ocean Drive. No, fíjate que está buscando otro lado. Hoy voy a ir para la Ocean Drive. En nombre del señor. Seguro que va a estar esperando ahí la policía. Está diciendo, pero al 100%. Entonces, para no hacer pasar un momento incómodo a la gente, voy yo. Voy a estar ahí y vamos a ver qué pasa. Estudiar la zona. Estoy seguro. Estoy seguro porque este, el demoniado. Vos que llamás, se te va a caer la lengua. El hombre señor. ¿Vas a ver? ¡Fuera, Satanás! Sí. ¿Vas a ver cómo te va a agarrar Dios? Te va a dar una maliza, vos. Te va a reventar, hijo del diablo. Pero para no exponer a la gente. Entonces, esperemos que ya esta semana podamos firmar el contrato, podamos tener todo listo. Primera reunión de Evangelista. Claro. Y ya abrimos la semana que viene. Inauguramos el lunes la reunión con la Pastora. Inauguramos el cumpleaños de la Pastora. Pastora cumple, ¿eh? 25 años, Pastora, ¿eh? Sí, en el Evangelio. Inauguramos el cumpleaños de la Pastora. Inauguramos el cumpleaños con todo. Vaya hermosa, mi amor. Sí, sin dudas. Así que, se viene el cumpleaños. Va a ser una tremenda bendición. Siempre cumple un año más. Es gracias a Dios. Así que lo recibimos con todo. Así es. Así que oremos para que salga todo bien. Hoy voy ahí yo, metemos un vivo y déjalo que te toque. El pastor le mete los ganchos ahí adentro. Pero si voy preso, voy solo por la palabra. Pero vamos con fe. Amén. En el nombre del Señor. Y bueno, Dios quiera que la semana que viene ya podamos firmar todo y tener todos los papeles. No se olvide que lo esperamos en la casa del Alfarero. Nuestra iglesia en Buenos Aires, Argentina, todos los días. Amén. Todos los días, 14 horas y 20 horas. 2 de la tarde y 8 de la noche. 730 reuniones por año. O sea, tiene dos años en un año solo de reunión. No se puede quejar. Que no, que no hay reunión. Fuera, Satanás mentiroso. Si no fue la noche, fue la tarde. Y si no le queda la tarde, le queda la noche. Amén. Así que a congregar, a buscar de Cristo. Pablo, en el nombre santo de Jesús. Atamos, reprendemos al diablo. Todo principado, toda potestad, brujería, hechicería. Echamos fuera, Satanás. En el nombre santo de Jesús. Y que los cielos se abran. Y la unción, la bendición, los provigios, milagros, maravillas. Sean desactados sobre su vida por la santa sangre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Los quiero, hermanos. Que viva Cristo. Que viva el Evangelio. Que viva la familia. Que viva Dios. Y lo mejor de Dios está por venir. Amén. Prepárese. Sí. Gracias, hermanos. Gracias por la buena onda que tira mucho. Este... Siempre aferrado a la palabra. Siempre aferrado a Dios. Y esta noche hago un vivo en la Ocean Drive. Veremos, veremos. Va preso el pastor. Después lo sabremos. Vamos a ver a ver qué pasa. No, en la presencia no va a pasar nada. Pero tampoco quiero exponer a la gente a eso. Entonces, esperemos a que ya esta semanita podamos cerrar todo. Y podamos tener la llave del local. Que va a ser una bendición. Vamos corriente todavía. Eh... Ahí en pleno. South Beach. Collins. Entre Collins y Ocean Drive. Y la 11. Ahí va a estar la casa de Dios. Este... Así que... Va a ser una bendición. Una bendición. Poder abrir la casa de Dios en frente a Versace. Vamos a convertirla en Donatella. Donatella va a recibir las bendiciones. En el nombre de Jesús. Todos italianos. Ahí en Versace. En frente a Versace. La casa de Dios. Es Dios. Por eso el diablo está medio loquito. Pero vamos a vencer en el nombre de Jesús. Sí, Paulo. Vengan todos. Todos están invitados. Todos. Todos están invitados. Porque va a ser una fiesta tremenda para Dios. Dios nos ayuda. Lunes que viene. La inauguración. Tiene que explotar. Amén. Tiene que explotar. Y tiene que ser una bendición en pleno South Beach. Así que estén orando. Para que... Este... Podamos... Eh... Abrir. Y que podamos firmar ya el contrato. Eh... Gracias a Honduras. Vamos Honduras. Corriente. Cariño para toda la gente linda. De diferentes partes del mundo. Que siempre están en contacto. Vamos a estar haciendo más vivos siempre. Así que... Estése atentos. Amén. Un cariño grande, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y a la noche. De Dios y André. Vamos. Déjalo que te toque. Chao. Pastorra, saludos. Chao. Bendiciones. Chao, hermanito. Los llamamos. Aguante la cárcel del parero. Bye.